Cómo duele creer Qué lejano momento ha llegado Fue apenas ayer Cuando tú sostenías mi mano Me viste crecer Hoy veo decirte lo sé Y aunque ya no te tenga a mi lado Te recordaré Aunque pasen los días, los años Siempre te amaré Te mando mil flores allá donde estés Te mando canciones y besos también Envuelto en la brisa con una sonrisa Sabré que estás bien Te mando mil flores allá donde estés Te mando canciones y besos también Envuelto en la brisa tu dulce caricia Aquí guardaré Hasta verte otra vez Cómo duele entender Las preguntas no tienen respuesta Pero seguiré Pero seguiré Aunque aún me hagan falta las fuerzas A ti cantaré Te mando mil flores allá donde estés Te mando canciones y besos también Envuelto en la brisa con una sonrisa Sabré que estás bien Te mando mil flores con una sonrisa Te mando mil flores allá donde estés Te mando canciones y besos también Envuelto en la brisa tu dulce caricia Aquí guardaré Te mando mil flores con una sonrisa Aquí guardaré Aquí guardaré Te mando mil flores allá donde estés Te mando canciones y besos también Envuelto en la brisa tu dulce caricia Aquí guardaré Aquí guardaré Hasta verte otra vez